...de lujo, ¿no? Totalmente, Mati, por eso hablábamos de lo mítico de este estadio, que... ...también de Noruega, los asistentes en el bar italianos, Marco Di Bello y Valerio Marini. ...mal al medio, Pedri, Brinke de Jong. ...prefirió el toque atrás, Casado, De Jong, Íñigo. Otra vez, Frenkie de Jong. ...y rompe con toda la defensa del Milan, termina convirtiendo un gran gol de cabeza. La pelota para Koundé. Atrás para De Jong, lo presiona, Elsnick. Pasa que viene al costado, versión mano de De Jong. ...bueno, Maximovic no, Elsnick tampoco para Casado. Ahora para De Jong. Pedri que toca para Casado, De Jong. Jamal, 10 minutos 25. Allí sale, Íñigo Martínez, la pelota para De Jong. ...otra vez Martínez, De Jong. ...otra vez Rafinha. De Jong que le devuelve. De Jong. Rafinha. Saca potente y adelante para Ndiaye, De Jong. ...y por supuesto, está dando... ...se reanuda el partido, vaya sorpresa. Sí. La pelota de Kangá. Falta, infracción de De Jong. ...tiro libre para Estrella Roja, levanta el público Kangá. ...del mediocampo de Estrella Roja, enseguida se van preparando para ir a atacar la última línea, para ir al pique, para ir a buscar el espacio. Palón para De Jong. Le van dos, que le devuelve. Pero además, desde el gol, el Barcelona no pudo tener largas secuencias en la esquipenia. Sí, es cierto, pero también digamos, Alejandro, que lo excederá claro, pero tenía medio cuerpo de... ...Champions League. ...encuentra esos canales internos que suele tener... ...de Barcelona. Estoy de acuerdo con el reclamo de Milojevic, ahí abajo. ...para atacar, para hacer esto, no, no. Es un equipo que, evidentemente en su... ...la saca de cabeza, Spahic. Consigue De Jong. De Jong. ...el pase de Rafinha, ¿no? Después, el propio Rafinha vuelve a... Reingresa en la jugada con el remate. ...el domingo va a visitar al Beograd. Pero con este margen tiene... ...el paso fue atrás. ...Frenkie De Jong. ...avanza el neerlandés, capitán de Barcelona hoy. ...centro para cabecear. Pero es muy bueno lo de Rafinha ahí entre líneas, tratando de recibir la pelota. Ahí. ...lo tiene adelante a Silas. Primero llega De Jong. ...tres a uno, con dos de Lewandowski. A uno se destruye. Y la incidencia que tiene Rafinha en el ataque del Barcelona. Lo decíamos antes. Bueno, venía... ...tres a uno. Fue cuatro a uno al Bayern Múnich. Y el cinco... ...una variante en el Estrella Roja. Felicio Milson ingresó. ...pero no sé por quién. Ya te digo. ...yo no llego de... ...como lateral izquierdo. Correcto. Sí, la transmisión se había quedado en los cambios del Barcelona. Así es. De Jong. Pelota profunda. Llama al centro. Levandowski está para el centro. La pelota de Felicio Milson. Arranca. ...la pelota afuera. Saque de banda. ...a su compañero, que fue el que lo encuentra en el centro. Y ahora, a la espera de ver qué pasa con Pugas. Perdón, Gerard Martín. La tira hacia adelante. La recupera, entonces, Barcelona. De Jong. El golpe en la cara. Se va también De Jong. ...entrega la cinta a Iñaki Peña. La variante de... ¡Gracias!